Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El panorama económico de Guanajuato se sigue tornando oscuro. La entidad no ha logrado recuperarse de los golpes económicos que han traído consigo las políticas del gobierno federal y ahora con la contingencia sanitaria del COVID-19. Lo anterior se ve reflejado en el número de empleos que poco a poco han ido bajando en México y en Guanajuato. La organización México Como Vamos registró que en el primer trimestre de este año Guanajuato acumuló solo 3.406 nuevos empleos, una diferencia de casi el 80% menos en comparación con el mismo periodo de 2019, en donde se reportaron 16.847 trabajos generados. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que no hay forma de que haya contagiado al presidente Andrés Manuel López Obrador de COVID-19, pero sí señaló que hay 16 personas con las que tuvo contacto la semana pasada que ya están en aislamiento. El también exalcalde de León afirmó que tiene más de un mes sin estrecharle la mano a Andrés Manuel López Obrador y que en ese mismo periodo ha estado a un metro y medio de distancia de él. Fue este sábado cuando Sheffield Padilla anunció a través de sus redes sociales que le diagnosticaron como positivo en coronavirus. Según el exalcalde, ha sido un caso asintomático. Aunque ya quedó claro cuáles son las empresas esenciales o aquellas que surten a estas cadenas, ahora ante la contingencia es necesario acabar con la competencia desleal. Así lo señaló José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, quien adelantó que de ser necesario deben prohibir vender ciertos productos a cadenas comerciales. Incluso señaló que de ser necesario se debe llegar a límites de compra como en otros estados, en donde en el súper o en otras tiendas no se permite la compra de productos que no sean esenciales durante esta contingencia. Quédate en casa y quédate pendiente de nuestros contenidos en zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo.